Tiene la palabra el diputado Rubén Mancia. Gracias, señora Presidenta. En todo este tiempo de pandemia y sobre todo durante la cuarentena, notamos con alarma que se habían aumentado en forma exponencial los casos de violencia institucional. Cuando digo violencia institucional, es una violencia ejercida por alguna institución del Estado, cualquiera sean los estados, nacional, provincial o municipal, o ejercida por alguna extensión funcional de este Estado. Esto implica no solamente a la policía, implica a jefes políticos, implica a gobernadores, implica a intendentes, implica funcionarios, en agosto, cuando la Ministra Frédéric y el Secretario Pietragala vinieron a la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad, reconocieron que entre diciembre y febrero había registro de 71 casos de violencia institucional. Pero entre marzo, entre el 20 de marzo, cuando empieza la cuarentena, a agosto, había 531 casos registrados. Se registraron 17 asesinatos en el país, en donde en principio estaría implicada de manera directa o indirecta a la policía, las policías. 11 de esos asesinatos en la provincia de Buenos Aires. Amnistía Internacional reveló 30 casos de violencia institucional grave. La Universidad de La Plata registró 107 casos, desde el 20 de marzo al 25 de agosto del 2020. En lo personal, elaboré con el equipo con que trabajo un informe de violencia institucional en el NOA en el contexto de la cuarentena, con fecha de inicio el 20 de marzo y fecha de corte el 17 de julio. Analizamos 43 casos, 9 casos de hostigamiento y persecución, 18 casos de represión directa, 12 casos de torturas y tormentos y 3 casos de muerte. El informe fue enviado a todos los lugares donde a usted se le ocurra, desde las autoridades provinciales hasta las máximas autoridades nacionales. A la Ministra de Justicia, a la Ministra de Seguridad, al Secretario de Derechos Humanos. Le enviamos a los gobernadores del NOA y a los ministros de gobierno y eventualmente de seguridad. Salvo honrosas excepciones, no tuvimos respuesta. También lo elevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes fueron fundamentalmente las víctimas? Fueron jóvenes, hombres de sectores pobres e indigentes, comunidades indígenas, el colectivo LGTBQ, opositores políticos u opositores sociales. Las prácticas fueron ciberpatrullaje, maltrato físico, golpes, tormentos, gatillo fácil, abusos sexuales, torturas. Un gobierno que estructura su relato en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de la justicia, permanece indiferente, señor Presidente. No solamente el gobierno nacional, muchos de los gobernadores que hoy están a cargo de sus provincias son justicialistas y miran para otro lado. Y les diría más, muchos incentivan la persecución política, como es el caso de muchas intendencias, como hoy tengo que decirlo, la Intendente de Valleviejo, un departamento de Catamarca, está exacerbando la discriminación a partir de la filiación política. Finalmente, señor Presidente, y termino, quiero recordar y homenajear a Luis Espinosa, a Walter Nadal, dos tucumanos muertos en este contexto, y a Walter Coronel, un santiagueño muerto en este contexto. Y pido lo que pedirían sus familias hoy, justicia. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.